Ya que es un trapecio, vamos a recordar cómo se busca el área de un trapecio. ¿Está? Yo no saben, pero bueno, yo no quiero jorobar. Yo no quiero jorobar mucho con cosas que han cambiado mucho para mi época. Cuando uno tiene un trapecio, ese trapecio es muy particular. ¿Saben por qué es muy particular? Porque acá hay un ángulo de 90 grados, y acá hay otro ángulo de 90 grados. ¿Ven que en este trapecio yo no dibujé ningún ángulo recto? ¿Qué lo caracteriza un trapecio? Un trapecio lo caracteriza que tiene dos lados paralelos. Y este tiene, este es paralelo a este, y ese también. Pero nada más que están paradas los paralelos, ¿lo ven? Cuando uno quiere buscar el área de este trapecio, ¿no saben que es una cosa muy sencilla? A mí me preocupa cuando me dicen, ¡Ay, pero cómo vas a enseñar el área! Yo me traje en un cartoncito, pero hay que buscar las cosas acá, para que vean, cartoncito es chiquitito, es chiquitito. No, miren, de un almanaque viejo, porque quería cartón. ¿Ustedes alcanzan? No sé por qué es muy chiquito. ¿Todos ven que este trapecio es totalmente parecido a este? Mucho más chiquitito, ¡ay, caray! ¿Sí? ¿Sí? Bueno, me quedó, ¿lo ven? ¿Sí? Estos dos, yo quiero que los vean. ¡Ay, qué loca esta profesora! ¿Ven que son idénticos? Son idénticos. ¿Alguna vez hicieron esto como ejercicio? Si ustedes pasen así, miren. ¿Qué quedó? No, mírenlo así porque es. ¿Qué quedó? Un rectángulo. ¿Ven que es un rectángulo? Son idénticos, ¿eh? ¿Le pensan qué quieren? Entonces, ¿qué hago? Miren un minuto. Lo voy a dibujar acá para que lo vean. Este es el trapecio aquel. Aquel. ¿Lo ven? Miren que no me quedó igual, pero me están siguiendo. Miren lo que hago. Bueno, a continuación de este, de este, que ahí como lo pinté. No, no lo pinté de ningún color. A continuación de este, ¿saben qué voy a poner? Este. Este. Lo pongo acá. ¿Me están siguiendo? Lo pongo acá. Regla, mido, pongo, tamo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahora, este lo pongo acá. Si no se equivocaron, unen. Bien, los dos trapecios son idénticos. ¿Lo están viendo? Son idénticos. Entonces, que a mí me diga una docente, una docente universitaria, vas a hablar del área del... Pero no tiene nada de malo. No, yo quiero que sepan. Yo creo que tiene su valor entender estas cosas cuando es muy elemental y al hermanito o al hijo, los que tengan hijos, se le puede enseñar. Tiene que saber el área del rectángulo, descartado. ¿Está? En matemática se llama base a los lados paralelos. Esta es base y esta es base. ¿Por qué escribí grande y chica? Porque esta se llama base menor y esta se llama base mayor. Vengo a mi dibujo. Ustedes ven que esta sería la base mayor y ven que esta sería la base menor del trapecio. Y esta cuál sería la base mayor y esta cuál sería la base menor. Entonces, y me dio un rectángulo, que supongo que todos saben que es base por altura. Yo soy mala. ¿Por qué es base por altura? ¿Por qué? ¿Por qué la base y la superficie del rectángulo es base por altura? ¿Quién dijo? Dios, yo suelo nombrar siempre a Dios y siempre digo lo mismo. Miren que soy creyente, no lo hago en sentido para burlarme, al revés. ¿Cómo sé que es base por altura? ¿Cómo se mide una superficie? Para medir una superficie, lo que uno hace es agarrar un papel, un cuadrado en lo posible. Un cuadrado. Esto es un tema del 2013, que si me da tiempo voy a hacer, porque no trae mi casa hasta aquí. Uno toma un cuadradito y lo pone. Así entró ocho veces. Y así quince. Entonces, ¿cuántos entraron? Y ocho por quince. Ochenta más. La mitad cuarenta, ciento veinte. Ciento veinte cuadraditos. Si el cuadradito tiene diez centímetros cuadrados, hago ciento veinte por diez. O sea, mil doscientos centímetros cuadrados. Para medir, necesito una unidad de medida. ¿Cómo mido las superficies con un cuadradito? Del lado que quiera. ¿Estamos? Entonces, en el rectángulo, si ustedes ponen cuadraditos, si acá mide ocho, por decir algo, va a entrar ocho veces ese cuadradito que tiene el lado uno. ¿De acuerdo? Entonces, uno va acomodando y te entran ocho, ocho, ocho. Y si hay seis filas, y bueno, voy a tener seis por ocho, cuarenta y ocho cuadraditos. ¿Está? Eso es. Entonces, ¿cómo buscaría el área? Mirando. La altura sería base grande o base chica más base grande. ¿Me están siguiendo que esa es la altura? Y esto, esto, es lo que uno llamaría, lo que en matemática se llama altura, porque esto yo lo debí dibujar al revés. ¿Por qué lo dibujé? Porque yo quiero que me entiendan acá. ¿Me están siguiendo? Esto sería, en este caso, la altura. ¿Me están siguiendo? En general, la altura es perpendicular a la base. Pero yo dibujé para que ustedes puedan comparar. Entonces, ¿me siguen que esto sería altura? Lo que yo llamaría altura. Dibújenlo al revés, si les cuesta. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Acá pones la base grande, acá pones la base chica. ¿Me siguen? ¿Sí? Al revés. Y acá primero ponen la base chica y después la base grande. ¿Todo bien o no? Ahí están los trapecios. ¿Lo ven? Esta es la altura. ¿Va bien que lo... ¿Sí? Bueno, entonces, la superficie es base mayor más base menor por altura. Pero eso da el área del rectángulo. Y yo quiero el trapecio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Dividir.